¡Suscríbete! ¿Quieres a Kang? ¿Quieres a Galactus? ¿Al Silver? ¿Qué más quieres, güey? O sea, que fue ahí la broma entre Didio Y fue cuando dijeron los cuatro No, fue cuando empezó la broma entre Didio y Lemayer Fue así de que, güey, sí, son como nuestras cuatro fantásticas Sí, güey, y se empezaron a cargar de la lista Y de repente dijo, güey, necesito una chava ¿A quién pongo? Y que se dieron una lista de nombres Y no, esta no, y que sí, esta sí, que esta no Y que de una u otra manera siempre llegaban a Phantom Girl Como siempre dirían, las buenas están ocupadas Sí, exactamente Exactamente, entonces fue ahí y se hizo su propia Su propia persona Exactamente Juegos de azar Y mujerzuelos Hombrezuelos, güey Y chichifos Chichifos, me gusta chichifos Pero entonces llegó, este Dicen, no puedo Ah, que llegaron con Jones Y dijeron, güey, queremos ocupar a Tiñaguazo Que es Phantom Girl de la Legión Y le dijeron, no, güey Tampoco puedes de la Legión No puedes agarrar a la Legión Dicen, bueno, ok Pero qué, pero soy en el siglo XXI Qué tal si es una Previa Una antecesora Ajá En el siglo XX ya se murió Un ancestro Qué tal si es un ancestro Acuérdate que ya no es siglo XXI que es una alita Ahorita es el siglo XXI No es el XXII No, estamos en el siglo XXI Entonces, que al final dijeron, güey Va a ser la misma Ok Pero la onda es que llegaron a Con todo el desmadre de la Legión Y ahí es donde viene la parte interesante del chisme Llegaron con Hickman Y le dijeron, Hickman, este, ¿qué título quieres escribir? Yo ya tengo lo que quiero escribir, güey El problema es que ya no lo voy a hacer Entonces, sí, güey, ¿qué vas a escribir? Yo ya tenía la historia de la Legión de Superhéroes, güey Y me pasó como miniserie, seis números Y después de ahí iba a lanzar el título Y lo iba a dejar Carlos Pacheco, cabrón O sea, ya estaba yo así, ya teníamos todo armado ¿Te acuerdas que Pacheco en Facebook empezó a tener un... Tengo dos proyectos secretos Y dependiendo, es para la compañía en la que voy a trabajar Pero siempre hablo de dos Y de las dos grandes compañías O sea, de Marvel y de DC Aunque Pacheco ha sido casi siempre Marvel, ¿no? No, es Marvel Beach Y aparte, Pacheco... Y aparte, ama a Marvel Aparte, ¿con cuál va ahorita? Ahorita, este... De Captain Marvel El nuevo origen Para ver si a alguien le interesa Sí Tal cual O sea, pero lo más curioso Y en los cambios de Marvel Nada más como acotación No sé si se han dado cuenta En unos, este... Hay unos cambios interesantes Como Tanaheshi ¿Tajenesi? ¿Cómo se pronuncia? Tanaheshi No es Tanaheshi Es Tajenesi No es Tanaheshi Ve, chécalo bien Ah, es negro Veo aquí en el... Bueno, no importa Yo fui África A averiguar cómo se pronuncia Ah, muy bien Este es Tanaheshi Entonces, este... Como oriental Y es negro Y se pronuncia como oriental Si se dan cuenta Tomaron títulos Todos los que son los grandes Cambiaron de grandes escritores Pero, pero Todos los, todos los, este... Escriptores Digamos, de gueto O identificados con su personaje Permanecen Llámese Jason Aaron Jason Aaron ahorita es el más poderoso Marvel, eh No Después, tras la salida de Bendis Él es el más fuerte Y continúa su run de Thor Él sí va a continuar Thor O sea, sí continúa Sí, sí, continúa con su Thor y Avengers Esos son los dos títulos Y como tiene Avengers Es el que queda como el líder de Marvel Me queda claro O sea, Aaron Es el más talentoso de los que están, eh De los que están, sí Definitivamente Por lo menos es un gran... Ojo, porque un detalle Esos muchos Esos vienen de la escuela de Bendis, eh Incluyendo él A Jason Aaron es de los que se trajo Así de Image Para que se vengan para acá Sí, es correcto Aguanta, que ahí es donde entra La otra parte del chiste Entonces ya le dicen No, ok Sabes qué La onda es que fuimos a hablar con Jones Para ver qué iba a pasar con la legión A ver qué se podía usar Y la Joss hizo ahí todo el rollo Y nos dice Nadie puede tocar ahorita Hasta que terminemos Doom Day Entonces este Hickman dijo A ver, güey Me dijiste que originalmente Doom Day iba a ser seis números Te aguanté, no hay bronca Me dijiste que iba a... Que después lo ibas a hacer a doce No hay ninguna bronca Porque la historia y los... La introducción de la JSA Según palabras de Hickman La introducción de la JSA Y de la legión Iba a ser en el número nueve O por lo menos es lo que parece ¿De Doom Day? De Doom Day Clock Los dos La legión Y el JSA Ok Que algo No tal cual así De que aquí ya sea todo el grupo completo Pero que de ahí iba a empezar Que para lanzarse La miniserie de la legión Y la miniserie de la JSA Así como que ¿Te acuerdas de... De... Search for the JSA Una vez así En la que dibujaba Paro Beck En los noventas ¿Qué es cuando están en este... En el Valhalla En el Valhalla Después de los ocho Noventas, ¿no? Ajá Después de The Last Days of the Justice Society Exactamente Entonces Pues que al final del día Hickman dijo Güey Ahora me sales con que es bimestral Que se va a tardar Dos años en salir Está encamado Los mandó a la chingada Los mandó a la chingada Ya los mandó a la chingada Ojo No rompió Entonces Marvel tiene chance de retomarlo No, el güey no rompió relaciones ¿Tú crees que no? Con DC El güey dijo Si es mainstream De DC No lo escribo Corte a Game and Verse El primer lanzamiento del Game and Verse Si va a ser escrito por Neil Gaiman La presentación de todo El desmadre Viene coescrita Viene coescrita Él tiene Todos los escritores O sea, los cuatro que escogieron Sí, sí, sí Con el mismo ¿Es el que lo está escribiendo? Sí, sí, sí Todo el Game and Verse Obviamente Pero va a ser el asesor No va a ser el editor Que va a ser como productor Exactamente Game and Verse Por lo que vi, mira El rumor viene de dos años atrás Curiosamente de esto Y lo más interesante Es que ya se había hablado Se ve que llegaron a términos Financieros Evidentemente Sí, ahí va Porque es interesante verlo ¿No? O sea, se ve que es un Un Game and Verse Al cual se le va a exigir mucho Uno Sí, pero ¿sabes quién le va a exigir? El mismo Game and Porque Game and es el de control de calidad No es el editor Sí, pero no tiene tiempo Un detalle Un detalle Un detalle express Esto tiene mucho que ver también Con el manejo de Bendis Que ya es que anunció Todo lo que tenía con su universo El Jinx o algo así Jinx Verse Es su Jinx Verse Exactamente Que siempre ha sido Created to Donut Su página de fans Se llama Jinx Exactamente Y viene del cómic Esto tiene la cabida en DC Como brazo editorial Exactamente están haciendo O algo Si no es lo mismo O muy similar Con Neil Gaiman Exactamente Son sus hilos De create to Donut Con el creador Que les está dando el renombre Ahí si no No estoy tan de acuerdo En el de Gaiman Te voy a decir por qué Para mi gusto Criticamos cuando vino El resurgimiento Que fue hace dos años Más o menos De Vértigo Y de Vértigo Lo que dijimos es El chiste de Vértigo Es que Están sacando Pero con desconocidos Y no se ve tan fuerte Obviamente este proyecto No se había cocinado Seguramente por Que Gaiman Estaba en American Gods O sea Tenía cosas más interesantes Que hacer Que cuentitos Honestamente Honestamente O sea Un American Gods En Stars Es Si no Es Stars Exactamente Prime Video Le deja más Entonces evidentemente Esto quedó en segundo término Se metió prácticamente En Short Runner Y aparte Por lo que yo creo Que si va a estar En control Si escogieron Según en el video Que viene Él dice Si me ofreció De ese unos escritores Yo ofrecio otros Que tenía Y ahí hicimos La amalgama De los nuevos escritores Si hicieron un retreat Se ven como tal Todos juntos Para dar la Entre todos Pero dar la línea Pero de ahí A que vaya a checar El control de calidad Y siendo showrunner De American Gods Olvídalo No tiene tiempo Y exactamente Es un productor American Gods Ya no saca Segunda temporada Acorda que ya la cancelaron ¿Qué? ¿Cómo qué? American Gods Ya no hay segunda temporada ¿Qué? No Ya no hay segunda temporada No ¿Sí? Habían dicho que no No Nada más Se le están yendo A los actores Pero Fuera de eso No lo han cancelado Y los productores Y el showrunner Se le fue Pero de ahí No es la serie Sigue Sí Pero Gaiman está Y se supone que Gaiman Subía como showrunner ¿No? Prácticamente Él mismo dijo Después de que ya no Por cuestión de tiempo Es de Yo entro un poco al quite No tengo el tiempo Voy a estar de co-showrunner En lo que encontramos el nuevo Y que según yo Ya tenían alguien Tenían como siempre El top 3 ¿No? Pero bueno Ok Ahora Lo interesante de todo eso Aquí hay 3 factores importantes Uno Hickman ya dijo Pense Carajo Con su mainstream Gaiman ¿Qué hubo con tu vida? Uno de los títulos Parece No está nada confirmado todavía Pero parece que uno de los títulos Del Gaiman Burst No se ha dicho nada No, pero el Sandman Ese es el problema No, pero por Hickman ¿No? Golpealo No, es que Pon la mano Es que Gaiman Al revés No, al revés No Deja hablar No, ojo Gaiman jamás ha dejado Que nadie esquita el Sandman como tal No, no, no Gaiman nadie lo toca Si no es Exactamente Ojo Si es Daniel, sí Si es Morpheus, no Exacto Si es Dead, sí lo ha prestado A Dead también A todos los demás Excepto a Morpheus Menos Morpheus Ojo Aquí vienen las cosas interesantes Entonces Todo parece indicar Que Hickman se va Al Game Embers Título por confirmar A ver, a ver cuál Uno Se vería de dos O sea Ahorita que lo pienso Books of Magic No, mira Books of Magic Mira, te voy a decir Hay cuatro escritores Que anunciaron Y hay cuatro títulos Por lo cual Es imposible Que ahí Quepa Hickman Por lo menos En esos cuatro títulos Lo duraría Si construyen un universo Horizontalmente Gravitado Horizontalmente Pero ojo Aquí viene La cosa Uno Estás hablando De un güey Estás hablando De Jonathan Hickman Que le cae como anillo Al dedo A cualquier personaje Que pueda salir Del Game Embers Por la manera de escribir Y la manera de construir Todos los mundos Él tiene la fórmula Vértigo Exactamente Él lo tiene Él y Brian K. Bones Son los que son capaces De ese Dos Ha habido mucha discusión Positiva y negativa Dentro de DC Con respecto A la llegada de Bendis En qué aspecto Como lo decíamos La semana pasada Todo lo que hizo Burn Con Superman Man of Steel World of Krypton World of Metropolis World of Smallville Sí, va a ser tocado Lo va a volver a hacer Sí, efectivamente A su manera Lo va a modernizar Como hizo el que No sabemos Spider-Man De cierta manera O sea, estamos especulando Pero de que agarra Los títulos que agarra Barn Para el relanzamiento Lo vuelve a hacer Eso es un hecho O porque nada más Van dos confirmados O sea, recuerda Que él va a estar En la cabeza De Action Comics Y Man of Steel Hasta ahorita Es lo único que se ha confirmado Y Man of Steel Es una miniserie De seis números Como tal No es un título Eso sigue los pasos Tal cual de Barn Pero ya estaba Lo que estaban diciendo Del World of Metropolis Que es una Lois Lane O sea, es sin Superman Híjole, y eso sí lo mencionó En la entrevista Que le citaba La semana pasada Sí lo mencionó En el enfoque No tanto en títulos Exactamente Entonces dices Güey, ya van tres Entonces ahorita están Precisamente tratando De reorganizar todo el desmadre Para que no le pase a DC Lo mismo que le pasó Cuando llegó Barn Porque recordemos Que en el momento Que llegó Barn a Superman Todo el lunes Ok, si aprovechamos Que es Christ on Infinite Earth Y que hay que rebotear Y que hay que reorganizar Y todo el desmadre La cosa es que no hubo Un título Que no fuera afectado O que no tuviera Que pedir permiso Para ver que se hacía Con Superman Y eso le dio El traste a muchas cosas Le dio el traste A la Justice League Le dio el traste Obviamente a la Legión Le dio el traste A títulos de Batman O sea le dio Muchas cosas A Superman Una ventaja Que tienen ahorita Que varios de esos Que estás comentando No tienen título Entonces no podía Darle al traste Porque sería La nueva encarnación No al traste En el aspecto De que No pueden tocar A Superman No Es que vas Obviamente Es Brian Michael Bendis Y la onda es Tú eres el que tienes El control ahorita Sobre Superman Por eso estás aquí Aparte del deal Que tenemos Lo que están comentando Ahorita El deal que tenemos A nivel editorial Pero lo que tú Digas que va sobre Superman Es canon Hágane como quieras Es correcto Ahora El mismo declaró Que no iba a afectar El origen Que le habían establecido Post New 52 Ah está bien El Revert Es correcto Que el Revert No lo iba a tocar Iba a tocar quizás Algunos aspectos Pero no iba a ser Un nuevo origen Y de hecho Él también retoma mucho Y lo cual está muy Padre y agradable El aspecto de que Tenemos con la superfamilia No se preocupen No lo voy a deshacer Ellos siguen Y de hecho A mí me interesa mucho Su manejo Muchos lo critican Por el Talking Heads Por el aspecto De las relaciones humanas De Clark Que ya dimos Lo que mencionó Sobre su pauta Lo es que ya dijiste ahorita Ay mis chichis No Y a mí me interesaría Saber qué es lo que va a hacer Con John Sobre todo porque Tomás es el que Prácticamente ha hecho El personaje Ahora Entonces ya tenemos La cuestión de todo esto Es donde empiezan Todos los desmadres Y para terminar Con lo de Terrific Entonces sigue La broma Seguía la broma Y dijeron Ok Hitman ya se va Y sabes qué Al carajo Chido Lemire dice Ok yo puedo hacer De Terrific Necesito el balance Obviamente es un anteceso Un ancestro De Phantom Girl El problema Es que En donde empieza La historia de Terrific Que es en el Dark Universe Están Para todos los que leyeron La legión y los quedaron rápidamente La legión termina Que están en Como en un güey Que es de The Wall Ajá No de Tim Floyd No 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 pero del Del Tim no No es un güey Es un güey Que es como un gigante De Prometeo De hecho es una especie De Galact Es este güey Ajá Exactamente Ajá Y ese güey Pero no es al que Por ejemplo The Wall Donde ha quedado Por ejemplo No es el Rayner Que quedó ahí Impresionado Parece que salió de ahí De hecho es un Old God Más bien Un Old God Del Dark Universe Esto tiene toda la facha Tipo Celestial O Galact Fíjate que traía estas Exactamente Que son las bromas Son las bromas Pues no son bromas Es un descaro Lo que está haciendo Es un homenaje Mira Esto Esto es una broma Interna Entre Didio Y Le Mayer Precisamente A raíz de No pero acuérdate Que todos los títulos Todos los títulos Si son Claros Claros Put attention Claros Plagios Put attention Y déjame terminar Para que veas por qué Entonces que dijeron Ok Que es lo que van a hacer Dice yo lo que quiero hacer Y aquí es donde viene Lo importante Lo interesante Para la gente de Marvel Fan de Le Mayer El dijo Yo quiero hacer El cómic de Terry Fix Como si fuera El Fantastic Four De los 60's Y de los 70's Que es No voy a hacer Hartos de 6 números No me interesa contar Historias de 6 números Para el formato de TP Yo lo que uno Dos números Y al carajo Por ejemplo Eso del Dark Multiverse Y se va a hacer Dos números Y a lo que sigue Que ya va a empezar Como el Fantastic Four Que es el efecto domino Eso es lo que yo quiero hacer Con Terry Fix Dice obviamente Pues si tenía yo Que poner a la chava Porque era el equivalente Ya que estaba la broma Pues vamos a hacer La broma completa Pero no es una broma Burla a Marvel Es la broma Burla entre ellos Si me explico Y entre otras cosas Lo interesante Es que este Te digo Ya está de Terry Fix Hickman ya no está En la legión Pero está en el Game and Bears Y la cuestión es Que todavía no saben Cómo van a afectar Los demás títulos Gracias a la llegada De Ryan Michael Ventes Y nada más Para rematar En lo que hacemos Recomodo estratégico De The Set Los escritores Que están programados Con esto Para Neil Gaiman Son Si Purrier Nalo Hopkins Cat Howard Y Dan Waters Si es Purrier Es Simon Spurrier Que escribía Transformers Él ya ha escrito Lo último que escribió Es Legión Pero el título Del hijo de Javier De Marvel De Marvel Si escribió X-Men Legacy También Legacy Legacy Que ese es el título De Javier El X-Men Legacy Como tal Ese era escrito Por Que fue muy bueno El de Lucifer Mike Harry Ahorita viene con Dan Waters Exactamente Entonces sí Y ahorita que estamos Revisando otros Otros de los títulos Que estaban ahí En Books of Magic Tenemos a Cat Howard Quien entre los títulos Que ha estado Es Unkindness of Magicians Y Roses and Rot Honestamente Yo no he leído Acerca de esos títulos Ahí dice Cuáles títulos De cada uno Sí O sea De cuáles vienen Básicamente ¿Qué escritor Está en cada títulos? Books of Magic Es de Cat Howard Y ella viene de Rosenroth Y Unkindness of Magicians Estamos hablando Dan Waters Que se viene para Lucifer Que él estuvo en Limbo Y en Assassin's Creed Ahí me corrijo Ahí corrijo No Ahí sí hay cambio Entonces de Lucifer Porque hay Exactamente Pequeño detalle Y House of Whispers Será ¿De quién? Nos va a hablar De La Toya Y no precisamente De Jackson Debe ser la Africana De que creo que sí es Este No es Nalo Hopkinson Tienes toda la razón Escrita por Nalo Hopkinson De Brown Girl And In The Ring Esa es recomendación De Gayman Como tal Ella es este Recomendación Porque es mujer Y es negra Pues no sé ¿Sabes a quién Si me pusiera Ahorita a decir Con qué artista Lo compararía A Gayman En la vida real Probablemente sería Al de Genesis Pero al No Al primero Que se salió Peter Gabriel Que se ha vuelto Muy mundial Y busca Los mejores talentos De donde está Se me hace así Que se está Convirtiendo en Gayman Una onda así Y después de eso Hablaremos más en el show ¡Gracias!